5, 4, 3, 2, 1, dale! 30, izquierda 5 larga, se cierra 4, para derecha 5, sobre rasante 30, izquierda 3, se cierra para derecha 3 larga, se cierra sobre rasante, 50 asfalto rasante, para derecha 4, se abre sobre rasante 30, izquierda 2, se cierra, no tajes, para derecha 2, se abre sobre puente estrecho 80, izquierda 6 larga, se cierra y recta sobre rasante 150, derecha 5 larga, se abre sobre rasante, para izquierda 6 larga, sobre rasante, para derecha 6 larga, se cierra, recorta en grava, e izquierda 6 larga, se abre sobre rasante 30, derecha 5 para izquierda, 3 sobre rasante, no atajes, para derecha 5, sobre rasante, se abre, larga 30, derecha 5, larga, se cierra 4, 30 recta al centro, sobre gran salto 80, pequeña rasante 60, derecha 4, larga, se cierra, para izquierda 4, se abre sobre rasante, para derecha 4, se cierra, para izquierda 5, larga, se cierra, 2, recorta, se abre, 30, izquierda 6, para derecha 4, larga, para izquierda 3, larga, se cierra, no atajes, para derecha 4, larga, se abre sobre pequeña rasante, 30, rasante para izquierda 6, larga, se cierra, se abre recta sobre rasante, 120, derecha 3, se abre sobre rasante, para izquierda 6, 50, ojo, derecha 2, se cierra, para izquierda 2, se abre sobre rasante 80, izquierda 6, sobre rasante, larga, se cierra, pasa cruce, continúa, muy larga, muy larga, y ojo, se cierra 2, 30, derecha 4, larga, se abre sobre rasante, muy larga, ojo, frena 30, izquierda 5, larga, sobre rasante, se cierra 2, se abre 50, derecha 6, se abre 80, recta al centro, sobre rasante 50, derecha 5, se cierra, se abre sobre rasante 80, recta pequeña, rasante 150, izquierda 6, larga, se cierra 5, 80, frena derecha 5, larga, se cierra 2, sobre rasante, se abre 30, cuesta abajo, izquierda 4, larga, se cierra, se abre sobre rasante 30, sigue a la izquierda, sobre rasante larga 30, derecha 5, larga, para meta 100, y paramos.